Mugota hablada, Mariano, la situación de... ¿Qué tiene? Mozo, mozo, ¿sabes qué? Los gritos de gol me dan nausea a mí, ¿puedo bajar? No, no lo estoy lexando Bajan el volumen, hombre, apagan la tele, por favor Bajala, por favor Bajala, hombre, es un problema de niño No, 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 no No, 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 no Gracias.